Muy Buenas Noches Muy Buenas Noches Muy Buenas Noches Muy Buenas Noches Que esperabas ver La desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada Que te dio una cita en este hotel Descúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te tendieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho Para siempre Y sigue, 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 sigue Epa ¡Sabor! 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 Descúdate a uno y apaga la luz un instante Y hazme de amor como lo haces con esas amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Y fueron mis manos los que te escribieron la carta En mi corazón te llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho Y como, como, como Para siempre Mi amor Muchísimas gracias señores El sabor en vivo